Hola, en este tutorial les voy a mostrar tres formas de hacer sidechain de manera muy efectiva y simple con herramientas que tiene el F del estudio Bueno, primero les voy a mostrar los elementos Un kick con graves y otro kick con agudos y un noise Nada más Voy a hacer sidechain con el noise de tres maneras diferentes Bueno, selecciono el kick, los agudos del kick, que esta es la señal que quiero mandar En este caso ya tiene sidechain porque estuve haciendo sidechain y me olvide sacarlo Bueno, primero de todo, la opción más simple es el Grossbeat Simplemente seleccionas la punta madre Vamos a cargar el Grossbeat de cero Te viene así por default Simplemente seleccionas sidechain y boom, tienes sidechain Pero ese sidechain es una poronga Lo que vamos a hacer es dibujar nuestra propia forma Si hacemos click derecho va a pasar esto Y si hacemos click derecho sobre la pelotita esta de vuelta Te sale este menú en la cual puedes modificar la forma en la que va a hacer sidechain de diferentes maneras Vamos a ponerle Single Curve Curva simple Lo que va a hacer esto es modificar el volumen Es como dibujar, crear una automoción de volumen del sonido Y dibujar esto y copiarlo y pegarlo infinitas veces y que siempre se repita Básicamente eso Pero lo bueno es que te ahorras todo ese proceso y lo tenes acá Entonces puedes modificar como vos quieras y esta re bueno Sonido con sidechain, ahora sin sidechain Bastante bueno Bueno, después tenemos otra forma de hacer sidechain muy simple Que es añadiendo un frutibalance El balance te permite modificar el paneo y el volumen El paneo es para mover la información del lado izquierdo al lado derecho como vos quieras Añadimos esto para controlar el volumen Ahora lo que hacemos es seleccionamos nuestro sonido primario Que va a estar encima del secundario En este caso el kick va a estar encima del noise Lo mandamos a un canal en la loma del ojete Le ponemos click izquierdo Y por default va a estar en 80% o 100 Como el volumen del kick de los agudos está muy despacio Yo lo subo hasta el máximo No hace falta que ustedes hagan eso Depende con el volumen que traje Después selecciono en el canal este Que va a estar vacío O sea Acá no hay un carajo Solamente un pick controller Que es lo que voy a agregar ahora Y bueno Este volumen tiene que estar totalmente Con el fader de volumen hacia abajo O si no Con mute Pero Yo prefiero asegurarme de las dos formas Por las dudas Luego seleccionamos el balance Del sonido secundario Que va a estar al fondo Hacemos click derecho Link to controller Y seleccionamos acá En internal controller Te salen todas las automociones Y todos los controladores O sea todo lo que controla algo Las automociones Ya saben lo que es Está en el playlist Y controlan diferentes cosas Volumen Ecualización Filtros Etc Y acá Tenemos Los playings Que son controladores En este caso El pick controller Controlador de picos Que tiene Tres funciones Una de LFO Low filter oscillation Que sirve para hacer Esos bajos De adapter Que hacen Wow Wow Bueno Se puede hacer con el pick controller Después El control de picos Y el pico Más LFO En este caso Voy a seleccionar picos Le pongo a aceptar Pum Ahí está Entonces Por default va a pasar esto El noise no va a sonar ¿Por qué carajo No suena el noise? Porque el volumen base Está totalmente abajo Entonces Lo voy a subir hasta 80% Que es el volumen original Y La cantidad de picos Lo voy a bajar totalmente A menos 200% Entonces El resultado es Hay un sidechain Pero muy leve ¿Por qué? Porque el sonido original Del kick De los agudos Es muy corto Entonces Vamos a alargar Un poco el sidechain Subiendo esto Hacia arriba Y con menor decay Y ahí tenemos Un sidechain perfecto Lo que hace esto Es modificar la tensión Si lo pongo muy hacia arriba Hace Más tensión Y hacia abajo Menos tensión Le voy a dar el ejemplo auditivo Así No se quedan con la duda Más tensión Menos tensión Vamos a ponerle un poco de tensión Y menor decay ahora Bueno con mayor decay Casi no hay sidechain Porque vuelve muy rápido Con menor decay Pasa esto Es tanto El tiempo de decay Que Directamente no suena Casi Entonces hay que Buscar un punto medio Ahí estamos Esa fue La segunda manera De hacer sidechain Con esto Con el pick controller Ustedes pueden controlar Lo que se le cante Los huevos Pueden controlar Compresión multibanda Inclusive Lo que ustedes quieran Bueno Después Vamos a seleccionar De vuelta El canal Que queremos Que hace El primario Que en este caso El kick Y hacemos Click derecho Sobre el canal secundario No click izquierdo Click derecho Si hacemos click izquierdo Les explico lo que pasa El volumen del kick Se va a mandar A este canal Completamente Entonces va a sonar En el canal original Y en este Y no quiero que pase eso Entonces Click derecho Y seleccionamos Sidechain to this track Entonces Vamos acá Agregamos un Fruity limiter Fruity limiter Fruity limiter Acá está El limitador Es compresor y limitador Para que no limite Lo que hacemos es Subimos el 6 al máximo Lo activamos Porque está desactivado Y vamos al sector de compresor Que está acá Acá Seleccionamos La señal Fíjense que dice Sidechain Si lo subimos Hacia arriba Se selecciona El input Número 1 Si tenemos Varios Sends Adentro de esto Varias señales Enviadas Adentro de este canal Aparecen 2, 3, 4, 5 Bueno en este caso Es el 1 Que sabemos que es el kick Bueno Y ahí comprimimos Directamente el sonido Con el threshold Y el ratio Bueno y ahí tenemos Un sidechain Muy efectivo Podemos controlar El release En este caso El release de Foul es perfecto Pero les voy a mostrar Lo que pasa Pueden modificarlo a gusto Y nunca toquen el ataque Les recomiendo Porque no queremos Que se mezcle El hit inicial Del kick Con las frecuencias Medias agudas Del efecto este Porque capaz Cuando lo amplificamos El volumen Se da todo al carajo Entonces queremos Que no se mezcle Y queremos escuchar Solamente el click Inicial del kick El kick Que tienen los agudos Entonces el ataque a cero Y ahí tenemos Un sidechain muy lindo Bueno y esas fueron Las tres formas De hacer sidechain Muy efectivamente Con herramientas Que te trae El FL Studio Y bueno Nada más Por este tutorial Nos vemos en la próxima Chau